Son solo las 6 de la mañana y aún queda mucho para que amanezca, pero no podemos perder ni un solo minuto más. Por delante casi 700 kilómetros que no sabemos qué nos depararán. Os iremos contando todo nuestro recorrido. Nos vamos con nuestro Seat León, porque aquí y ahora empieza nuestra aventura Experience.